Mi trabajo en general es enseñarles a los muchachos todo el tema de mueblería, juguetería y otros talleres más. En general, para puntear un poco, tenemos talleres de mueblería con diferentes tipos de máquinas que están a la vista en general, cepilladoras, bancos, lijadoras, caladoras, tornos, etc. Varias maquinarias que permiten a los muchachos tener un nivel de manualidad a nivel intermedio, de básico a intermedio. Eso por parte del taller de madera. Otro taller que conseguimos es el taller de cerámica, en el cual generamos nuestra propia cerámica. Se trabaja con productos químicos a través de óxidos, etc., donde se pueden crear colores y combinaciones adecuadas que no se encuentran comúnmente en el comercio. Aparte de eso, el mismo taller de cerámica incluye todo el trabajo de heredas, que este año no se ha realizado recién para el próximo año. Tenemos dos hornos industriales para esos trabajos. Otro taller más, pasando un poquito más rápido, sería el taller de cafetería, donde la idea es tomar un niño de sexto a octavo y terminar con un profesional capacitado para hacer instalaciones menores en domicilio, tanto como de agua potable, como el tema de gas, y poder ya desarrollar una actividad diferente en caso de que no tengan un tipo de oportunidad de algunos de los alumnos en este momento. Hay otro taller que tenemos, que es el taller de pintura o de terminación, donde la idea es trabajar la manualidad fina de los muchachos para darle un buen término a todo el trabajo que hacen en general, colectivamente, todos los talleres. Y eso en general. La idea es mostrar esto y que, más que nada, que ellos se den cuenta, y ellos mismos ya se dan cuenta, que están aprendiendo un oficio aparte de entretenerse, de crear juguetes que le pueden dar a sus hermanos, a sus primos, de crear una forma diferente de ver la educación a través del trabajo manual y de algo directamente hecho por ellos. Intégrate a nuestro proceso educativo en la Escuela Nieves del Sur. Te estamos esperando.